En el Barça y en la selección, donde has vuelto a tope, después de un bache en el que tuviste ahí una avería en un pie y te fastidió bastante la temporada, ¿cómo fue eso? Bueno, la verdad que la temporada pasada, en este caso la pretemporada, pues sí que es verdad que tuve una lesión en el pie y a raíz de ahí pues no conseguí ponerme a mi nivel, pasé una faceta un poco a nivel de cabeza un poco débil, un poco floja y bueno, fue un año pues duro, pero que a día de hoy pienso que ha sido el mejor año de mi vida, porque pues en el que he aprendido un montón, en el que he sacado cosas más positivas que negativas y creo que gracias a eso he construido o he ayudado en el proceso de construcción al Ferran que soy hoy. ¡Ole tú! ¡Vale, claro! Me hablas muy rápido de un año, pero un año está lleno de días y de noches, o sea, hay un momento en el que no te llaman para la selección, estábamos hablando antes de cuando sí, el día que no te llaman, ¿eso es un mazazo? Bueno, es que sinceramente al final, gracias al año pasado he aprendido que me centro en lo que puedo controlar, en lo que depende de mí y a partir de ahí pues no puede, que mi círculo de confianza y yo mismo no me pueda reprochar nada, que no haya un, hostia, podría haber hecho esto, oís y tal, y a partir de ahí pues si vas convocado, pues para mí es un orgullo defender a mi país, y si no vas convocado pues que te sirva de motivación para decir, pues ¿qué más tengo que hacer para volver a una combatoria? ¿Qué cuesta más de recuperar? ¿Una lesión o la confianza en uno mismo? La confianza en uno mismo, la confianza en uno mismo, yo creo que soy partidario de que cada vez más, al final desde bien pequeños, estamos en el foco, en el foco mediático, todo el mundo tiene derecho a opinar de nosotros, y yo creo que ponerte en manos de profesionales no es algo malo, es algo que cada vez se tiene que naturalizar más, y a partir de ahí pues creo que ayuda mucho la autoconfianza, porque a día de hoy yo creo que todas las personas tenemos que tener una autoconfianza muy grande para, por si quieres ser algo en la vida. Déjame que haga una pausa muy cortita y regresamos con esta.